La mente La mente Loca en loca Enrollándome un churro mixto Te va gustando elegante 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 El trap Elegante que lo que El trap Yes man Elegante que lo que Elegante que lo que Te va gustando ahi Te va gustando ahi Yes man Me va gustando ahi Me va gustando ahi Agua Yes man No es un pasareno Elegante que lo que Elegante que lo que Agua Agua No es un pasareno Tomandome un tino Tomandome un tino Tomandome un tino Eh 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 puta Mueve el culo puta Me siento el numero uno Mueve el culo puta Me siento el numero uno Y quemando manía, la droga, la droga, tranqui, tranqui Me siento el número uno, me siento el número uno La mente, gente, gente, gente 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 Escuchen, escuchen Que esa pera Si esto es lo que le gusta a Cristina, mamá mía Los quiero mucho a todos y a todas Mamá mía